bueno muy buenas tardes todos y bienvenidos a un nuevo vídeo con mi papá daniel hoy vamos a estar siguiendo esta serie de vídeos sobre la vida en canadá y el tema de hoy muy importante tema cobertura para la salud porque cómo funciona el sistema este en canadá para todo lo que está relacionado con la salud y el bienestar de los ciudadanos residentes este es un tema que aquí en canadá para los canadienses yo nosotros también es un tema de mucho orgullo digamos porque es una cobertura universal la que hay para todos los ciudadanos o residentes legales igual aquí no hay digamos distinción de el que tiene más plata va a un mejor hospital o a una clínica privada o el que tiene más plata puede pagarse un plan de salud con más beneficios todo eso aquí no no existe hay un solo plan que es el plan nacional de salud digamos que se llama medicare cada provincia y territorio en este país administra el suyo hay dos cosas que son fundamentales para poder acceder a los servicios estos la primera es estar viviendo en este país legalmente y la segunda es que es obligatorio estar registrado algún plan provincial depende usted donde viva tiene que registrarse con esa provincia y registrarse al plan de salud que le corresponde a esa provincia como les digo cada provincia administra el suyo y los planes varían de provincia a provincia pero en general las coberturas son más o menos todas iguales vamos a concentrarnos por ejemplo aquí en la provincia de ontario que es donde nosotros estamos viviendo en este momento cada residente de esta provincia tiene que tener uno de estos esta es la tarjeta de salud acá se llama el o hip o h ip programa de ontario de salud cada uno tiene que tener uno de estos tiene la foto fecha de nacimiento de la persona fecha de expiración y van caducando cada cierto número de años y aquí atrás tiene la cinta magnética que tiene acceso prácticamente a todo lo que es el archivo de salud de cada persona ahí está cuando uno tiene que ir a hacerse un examen médico este tiene que ir a hacerse análisis entrar a un hospital todo lo que sea relacionado con el tema de salud es primordial presentar esta tarjeta sin esta tarjeta va a tener que pagar por adelantado y después si la tiene la consigue o se le había vencido o sea cual fuese el problema después usted va a tener que hacer una petición a esta gente para que le reembolsen el dinero que usted gastó en esa visita a un médico o lo que fuera no pero si no tiene estar esta tarjeta porque no está residiendo legalmente en el país entonces todo lo que sean servicios médicos etcétera los va a tener que pagar de su bolsillo lo van a atender si si es una emergencia no nadie lo va a dejar morir pero después le va a venir la factura y le van a cobrar el gobierno federal también ayuda a cada provincia con estos planes y cada vez va ayudando un poco más este año por ejemplo el gobierno federal ottawa en la contribución para este tipo de planes fueron de cuarenta y tres mil millones de dólares y la provincia de ontario por su parte este año dos mil veinte dos mil veintiuno va a invertir setenta y tres mil cuatrocientos millones de dólares en lo que es el tema salud cómo se financia todo esto con los impuestos de los ciudadanos si usted con el pago de los impuestos anuales que paga impuestos a la ganancia impuesto lo que sea en fin hay diferentes áreas de donde se se obtienen estos dineros estos para financiar estos programas también hay algunas provincias donde los empleadores tienen que colaborar con una cierta suma de dinero sobre los empleados que tienen que va a este plan no es cierto por ejemplo puede ser del cero punto noventa y ocho por ciento al uno punto noventa y cinco por ciento de los salarios de los empleados que se tenga que contribuir hay algunas empresas que si tienen una hoja de pago de menos de cuatrocientos mil dólares al año quedan pueden pedir de quedar exento de pagar estos estos impuestos sí para que con esto al pequeña a la pequeña industria la pequeña pymes no la como se dice no la ahogan con demasiados tipos de impuestos para que puedan progresar y crecer y expandirse en un futuro no no son todas las provincias las que tienen este esta contribución si se quiere yo pienso que en este momento es ontario creo que es british columbia y quebec esas tres creo que son las que recaudan por ese lado dinero para financiar parte de sus programas de salud sabes que sería interesante hablar muchas veces la gente en los eeuu cuando piensan sobre el sistema que es gratuito en canadá dicen a si ustedes van al hospital van a tener que esperar tres cuatro o cinco horas eso a mí nunca me ha acontecido ni siquiera en emergencia si digamos que en los estados unidos nos ven a nosotros a la parte parte de no sé si la parte del gobierno o alguna parte de la sociedad que debe tener intereses en lo que es el sistema privado de salud que tienen en estados unidos que es es asusta porque nosotros aquí no tenemos problemas por ejemplo muchas muchas veces se dice en canadá te puedes morir esperando para que te atienda un médico o en canadá te puedes morir esperando a tener una cirugía y eso es todo mentira yo hace 50 años que vivo en este país vos alguna vez escuchaste de alguien que se haya muerto porque no tuvo acceso a a que lo operen o haber médicos no existe si es realmente una emergencia usted va a venir la ambulancia se lo va a llevar a un hospital y lo van a hacer ahí todo lo que le tengan que hacer en fin está todo cubierto lo único que sí que puede haber lo que aquí se llama cirugías selectivas entonces por ejemplo tenemos una vecina que se está haciendo reemplazar las dos rodillas y eso sí entonces es selectivo de acuerdo a una lista de espera y uno va subiendo la lista a medida que va operándose la gente pero tampoco no quiere decir que es una cirugía que ustedes están muriendo por no operarse de una rodilla ahora si ya es un caso gravísimo que no puede caminar bueno va a tener prioridad funciona así el sistema por prioridades lo que es cirugía selectiva es todo tipo de operaciones menores así que donde la vida del ser humano no corre ningún riesgo entonces ahí sí le pueden decir bueno mire lo vamos a operar de aquí a un mes o de aquí a dos meses o de aquí a tres meses de acuerdo a cómo esté la agenda del cirujano y del hospital y todo eso ahora como ya les digo si son casos de urgencias y son cosas serias que requieren acción inmediata pero que no le quepa la menor duda que lo van a atender de inmediato y otra cosa que no tenemos nosotros en este país es el vivir con la espada sobre la cabeza como sucede por ejemplo en eeuu que uno si no tiene un plan de salud que lo cubra desde la hasta hasta la z vive siempre con ese temor de que un problema grave de salud a usted lo puede liquidar financieramente económicamente le puede llevar su casa le puede llevar todo lo que tiene porque como haya esto privado los costos de las operaciones de las internaciones y los tratamientos médicos son fortunas aunque conocemos un muchacho que paga el amigo nuestro es una familia de cuatro ellos pagan dos mil dólares americanos al mes dos mil al mes pero eso es un montón de dinero si dos mil dólares para estar cubierto y después vienen las sorpresas que cuando uno se tiene que hacer tratar muchas veces le dicen a eso no está cubierto porque es una condición que la consideramos preexistente al día que usted se aseguró con nosotros o sea que usted ya lo tenía ahora eso deja la puerta abierta para muchas cosas porque si si nos ponemos a analizar en cuestión salud prácticamente todo puede ser preexistente una condición preexistente usted puede estar predispuesto a tener un problema de corazón por su genética por esto por el otro y ahí también se abre la puerta para muchos casos de gente que piensan que están cubiertos y cuando llega el momento que tienen una emergencia médica y van al hospital y presentan sus seguros de les dicen no no está cubierto y que hacemos dejar que se muere una persona o líquidas todo lo que tenés para hacerla operar o para que le hagan el tratamiento necesario o sea que nosotros aquí en canadá ese problema no lo tenemos porque como no hay no es un sistema privado el que hay acá es un sistema público universal como ya les digo para todos igual a todo el mundo el mismo servicio entonces no existe eso de que no esa es una condición que usted tenía preexistente y no lo esperamos porque la va a tener que pagar usted no eso aquí no existe alguna cosa más porque por ahí no se entiende los hospitales en ontario en canadá digamos que son privados pero son manejados y operados por organizaciones sin fines de lucro y regulados por el gobierno canadiense se entiende cosa quiere decir que ellos o los operan de acuerdo a las a las guías que que les pone el gobierno de canadá no pueden decir bueno si el hospital es nuestro y cobramos lo que queremos y hacemos aquí como se nos ocurra para tener una ganancia un beneficio comercial no son privados hay algunos que son mitad y mitad parte gobierno parte intereses privados pero todos se operan sin buscar ningún tipo de beneficio económico si se quiere no se los tienen que operar de acuerdo a los a las normas que pone el gobierno y de acuerdo a las tarifas que el gobierno paga por esos servicios etcétera 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 ok quería que se entienda esa esa parte también porque por ahí va a decir alguno no pero si los hospitales en canadá también son privados no es sí y no bueno qué es lo que está cubierto y qué es lo que no está cubierto en este sistema está cubierto prácticamente todo lo que son visitas a los médicos entradas y estadías en los hospitales operaciones lo que sea todo análisis o exámenes que se requieran para determinar cuál es la condición médica de esa persona si usted necesita un escana yo por ejemplo esta semana me fui a hacer todo lo que son análisis de sangre que me hago anualmente y el médico hace la requisición cuando el médico llena el formulario y con ese papel me fui aquí hay un laboratorio en la esquina de casa se hace una cita por teléfono para uno tener el horario ya preestablecido y no tener que esperar y cuando se llega ahí uno le entrega el formulario que llenó el médico y la tarjeta ellos le dicen sí siéntese llenan en la computadora la información le devuelven la tarjeta pasa se hace todos los análisis de sangre de orina y se va a su casa no 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 paga nada el único examen que hay veces que no está cubierto por ejemplo uno de los que yo conozco es un examen especial que es para el tema de próstata hay dos tipos de exámenes uno si está cubierto pero hay otro que vale 25 dólares y el médico le pregunta a uno quiere hacerse hacer ese también o quiere hacerse nada más que el que está pago por el plan de salud y yo siempre le digo métale los dos total por 25 dólares no se puede perder nada verdad así que bueno entonces las visitas a los médicos hospitalizaciones transportes en ambulancia tenemos una tenemos que pagar una participación 45 dólares el costo de una ambulancia aquí son 240 dólares creo y el paciente tiene que pagar la coparticipación que son 45 yo le estoy hablando a ustedes en todo lo que es casos normales típicos digamos después hay otros casos que por ejemplo gente que está en en programas de ayuda social que ellos no pagan la coparticipación si hay hay otros excepciones pero no me voy a poner a enumerar todo eso porque es larguísimo me voy a concentrar en el común denominador si se quiere bueno entonces otra cosa que cubre este plan aquí en ontario ontario es la primera provincia canadiense que a este plan de médico ojip se le agregó lo que se llama el ojip plus y eso que es significa que todos los los jóvenes hasta los 25 años tienen cobertura para todo lo que son medicamentos gratis hay cuatro mil cuatrocientos remedios que están incluidos en este plan y hasta los 25 años de edad desde que nacen hasta los 25 años de edad los remedios para los jóvenes aquí en ontario son totalmente gratis sin costo ninguno lo que no está cubierto vendrían a ser cirugías cirugías plástica cosmética se quiere hacer que se yo un implante todo eso no no está no está cubierto no están cubiertos los remedios si no están cubierto el tema anteojos gafas no está cubierto todo lo que sea dental los chicos creo que hasta los 16 años tienen una cobertura pero después ya no entonces para todas esas cosas como ser el quiropráctico no está cubierto masajistas no está cubierto en fin todo ese tipo de cosas que si bien son necesarias pero digamos que serían menores en todo lo que se refiere a la parte médica entonces todo eso no está cubierto y es ahí donde si existen los planes de seguro privados que generalmente se los dan los empleadores a sus empleados se los incluyen como parte de su salario es un beneficio por ejemplo mi hija que trabaja en el aeropuerto está cubierta por un plan que tiene la unión ahí donde trabajan ellos mis otra mi hija y su esposo que trabajan en los hospitales tienen un plan que los cubre todo lo que es dental visión medicina etcétera etcétera en mi caso yo no tenía pero mi esposa trabajaba en un lugar donde tenía el plan y cubre generalmente a todos los miembros de la familia están incluidos entonces esos planes generalmente cubren el 80% del costo de ya sea los remedios si usted tomó un remedio que vale 100 dólares el seguro le va a pagar 80 dólares y usted paga 20 si usted necesita hacerse un tratamiento de conducto y le cuesta 800 dólares bueno el plan le va a pagar el 80% usted va a pagar el 20 restante y todo así se entiende se entiende de momento lo van entendiendo aunque este está el tema después de las casas para las personas que tienen necesidad de una atención constante cuando ya llegan a una cierta edad y no se pueden quedar en sus casas porque no no se pueden valer por sus propios medios y o la familia toda trabaja entonces en ese caso la persona tiene que ir una una residencia una residencia una residencia de retiro de largo término de larga estadía y con todo lo que es el cuidado que estas personas requieren médico psicológico ahí los atienden los lavan los bañan les dan de comer todo eso yo lo sé porque a nosotros nos sucedió con mi mamá cuando ella ya llegó a los últimos años que tuvo alzheimer y hubo que llevarla a uno de estos lugares porque claro en la casa todos trabajaban ella no se podía valer y bueno ahí la tuvieron que atender este el último tiempo y eso funciona en combinación parte estatal parte porque la persona está recibiendo la jubilación porque a esa edad ya están todos jubilados generalmente esto sucede arriba de los 70 a los 80 años los 90 entonces de acuerdo a la entrada de dinero que tiene esa persona el estado le puede ayudar con una subvención para el costo de la estadía en estos lugares y qué es lo que hace generalmente como usted ya no está viviendo en una casa privada entonces parte de la jubilación de esa persona el estado se la manda directamente a estos centros como parte de pago de la estadía de esta ciudadano o ciudadana o residente lo que fuera y el resto si faltase lo pone el estado como una parte de subsidio sí para que la persona no se encuentre en una situación de que bueno con lo que le entra no le alcanza para pagar la la mensualidad que estos lugares se requieren el estado los subvenciona así es el tema también hay subvenciones para todo lo que es la parte de funerales etcétera etcétera ok el tema que pasa con el con esta tarjeta si usted decide por ejemplo que se tiene que ir a estudiar a otra provincia o hay gente que trabaja mucho yendo de provincia a provincias y se tiene que pasar estadías largas etcétera etcétera 7 de cada 12 meses del año usted puede estar afuera y está cubierto por caso de estudio por caso de trabajo que se llama trabajo móvil aquí que usted está obligado a pasar tiempo en otra provincia que no es la provincia suya de residencia usted también tiene que pasar doscientos doce días en doce meses para continuar con la cobertura puede pasar doscientos doce días en doce meses y si se quiere ir a vivir a otro país afuera de Canadá por H por B y puede tener cobertura hasta dos años fuera de Canadá siempre y cuando que usted pase ciento cincuenta y tres días en Canadá los dos últimos años antes de que usted haya decidido salir del país o sea que puede estar siete meses afuera dos años siete meses siete meses pero eso los dos años anteriores tenés que haber vivido acá ciento cincuenta y tres días y los costos de usted incurra en el extranjero cuando regresa a Canadá puede pedir un reembolso no que es así como funciona generalmente porque nadie en el otro país le va a aceptar esta tarjeta para cobrarse le van a hacer pagar a usted y después usted viene aquí llena los formularios y le retornan ese ese dinero a ver ahora les voy a dar una pequeña lista de algunas cosas el tema optometría digamos nosotros tenemos derecho a un examen anual gratis después de los sesenta y cinco años pero si hubiese problemas en la vista entonces no importa ya la cantidad de exámenes anuales que uno se haga están cubiertos también si uno no tiene problema en la vista y solo va una vez al año para cambiar la medición de los anteojos entonces bueno es una cobertura anual para los jubilados pero aquellos que tienen problemas de la vista tienen que ir las veces que necesiten están todas cubiertas por este plan también lo mismo sucede con las personas que no tienen sesenta y cinco años pero si tienen problemas oculares en la vista y necesitan tratamiento constante entonces para esas personas también está cubierto todo lo que es exámenes de de la vista no aunque cubre entonces que cubre hoy y doctores hospitales visitas y estadías en los hospitales cirugías médicas cirugías dentales hechas en los hospitales que sean elegibles no todas o diátrix o sea que el tema de los pies eso tiene una parte que está cubierta servicios de ambulancias y servicios de transporte si usted vive en el norte de la provincia necesita ser trasladado con ambulancia aérea o ambulancias en fin también lo cubre ahora les voy a mostrar otra cosa que un segundo entonces ahora lo que le quiero hacer ver porque siempre yo recalco de que estos países tienen servicios que son muy atrayentes muy buenos pero se puede tener beneficio de ellos cuando está uno en forma legal aquí con toda la documentación lo que se llama un legal resident o un residente legal o es un ciudadano ahora le voy a dar unos costos de lo que sale alguno de los servicios médicos en este país si usted no tiene cobertura universal significa que usted es un turista o significa que usted está viviendo aquí en el país de manera indocumentada por eso siempre digo los que visiten aquí vengan con seguro médico es importantísimo porque si no si usted se enferma y tiene familiares viviendo en Canadá el estado puede hacer responsable a sus familiares de los costos que usted tuvo durante su estadía en el país y se enfermó ok por eso que yo siempre le digo a la gente cuando los visiten familiares todos que vengan con un seguro médico que los cubra porque si se les enferma un familiar en este país les puede llegar a costar una una cantidad de dinero que bueno ahora les voy a mostrar lo que vale más o menos para que tengan una idea les voy a dar los precios de un hospital que está aquí cerquita nuestro ok para toda la gente que no está cubierta por este plan nacional o del plan de ontario el ojip sería acud que vendría a ser cuidado intensivo por día 3 mil 700 dólares para un recién nacido cuidado intensivo 1.500 dólares diarios rehabilitación cuarto compartido 3 mil 700 dólares diarios unas visitas de pacientes que no se quedan en el hospital que se llaman aquí pacientes ambulantes no una visita al cuarto de emergencia mil dólares en una visita a la clínica de pacientes ambulatorios ok 600 dólares una un procedimiento menor si usted se cortó un dedo y se lo tienen que coser una cosa pequeña cuatrocientos dólares una visita a la sala de diálisis mil cuatrocientos dólares ambulancia doscientos cuarenta dólares si usted le tienen que hacer un un angiograma cardíaco dos mil quinientos dólares si le tienen que hacer una angioplastia cuatro mil ocho cientos dólares le doy estas cifras para que todos aquellos que vengan de visita lo tomen con la seriedad que lo requiere porque también ellos tienen agencias de colección en diferentes países latinoamericanos o sea que por más que usted diga yo me fui me enfermé me hice atender y ahora no les pago es probablemente que se vaya a encontrar con la sorpresa cuando llegue a su país de origen de que alguna agencia colectora de colección le va lo va a contactar diciendo bueno usted tiene esta cuenta en Canadá más lo que cobra la agencia por recuperar ese dinero y por otro lado cuando son estos casos así y usted se tiene que hacer tratar o hacer internar etcétera etcétera el hospital le va a pedir siempre un adelanto que generalmente equivale a tres días de internación o sea que si eran dos mil setecientos dólares la noche le va a pedir el equivalente a tres noches de internación que lo pague por adelantado y después al final si sobra dinero le tiene un balance a su favor se lo van a devolver por supuesto pero es por eso que en este caso siempre hago hincapié porque muchas veces la gente no se da cuenta que cuando usted va a traer un familiar de visita la embajada o el consulado canadiense en el país donde esta persona reside probablemente le pide una carta firmada por los familiares de que viven en canadá invitándolo a venir a su casa a quedarse y con esa casa carta es es binding como se llama es una carta que es como un contrato si usted dice sí sí yo me hago responsable de mi tía o de mi primo de mi abuelita o de quien sea que viene a visitarlo yo me hago responsable los invito van a estar en mi casa y si esa persona se enferma y no tiene los medios no trae seguro médico después le van a decir acá está usted los invitó acá está la carta acá está la firma y usted se hizo responsable por estos familiares así que ahora usted se va a tener que hacer cargo de del costo de toda esta parte médica más o menos esto es lo que en lo que se basa el sistema de salud canadiense que como yo les digo para nosotros es un orgullo y si usted le pregunta a los canadienses si preferirían pasar a un sistema como tienen en los estados unidos o continuar el 99.9 por ciento le va a decir no déjenlo tranquilo jamás esto funciona funciona bien en eeuu bueno hay veces que nos miran como nada eso no sirve para nada ese sistema no funciona es verdad ellos tienen un sistema que tal vez sea más ágil y no sé si decir más moderno pero más no sé una cosa más monstruosa si se quiere en tamaño en grandeza en pero es todo privado ahí los que ganan el dinero son compañía privada los hospitales son son privados en fin y lo que quiero decir es que este país funciona es un país canadá es un país capitalista se me quiere el capitalismo está vivido y coleando funciona todo bien pero no hay un capitalismo despiadado si se quiere como se puede encontrar en algunos otros países y al mismo tiempo que tenemos muchos programas sociales coberturas sociales programas que aquí se los llaman redes de seguridad como tienen los trapecistas en los circos bueno aquí les llaman seis tines esas son redes de seguridad cosa que si alguien en la sociedad tiene la mala suerte de tener un traspiés y por ahí caer la red lo puede abarajar y no se desparrama contra el suelo y pierde el sacrificio de una vida no pero así como tenemos el capitalismo vivito y coleando sin ser despiadado que eso no está bien tampoco no tenemos el populismo entorpecedor que tenemos en algunos países latinoamericanos aquí se le da prioridad así a todo lo que es el ciudadano la parte social pero a su vez también se le da empuje y se le ayuda a todo el que sea emprendedor pequeña empresa y grandes empresas también por eso que funciona digamos que el sistema funciona y yo me pregunto muchas veces por qué tantos tantos problemas que tenemos en nuestra américa latina y por qué no copiar lo que funciona bien estamos tratando de inventar la pólvora y la pólvora ya se inventó hace tiempo diciéndole todo esto como siempre le digo sin ninguna ansia de insultar a nadie o con la mejor onda se los estoy dando porque es información que nosotros la tenemos y la vivimos todos los días ese es más o menos el tema que teníamos para hoy como le digo el interés nuestro de hacer todo este esta serie de la vida en canadá es para que la gente ya sea en el país que usted lo esté mirando pueda pueda comparar pueda darse cuenta de que hay lugares donde las cosas pueden funcionar puede funcionar el capitalismo con si lo quiere llamar algo de socialismo mezclado y aquí nadie se está tratando de morder la la yugular los unos contra los otros no estamos todos trabajando siempre lo digo en equipo y para el bien de un país no así que bueno eso es más que nada el tema para que ustedes puedan evaluarlo y pienso que hemos tocado más o menos todas las bases como les digo es obligación está registrado algún plan de estos provinciales y cuando uno se muda de provincia y deja una provincia ya no va a ser su lugar de residencia más y se cambia de provincia usted tiene que registrarse con la otra provincia donde va a vivir y generalmente hay una una espera de tres meses hasta que el sistema entra en vigencia en la nueva provincia aunque así que si eso es y los dejamos con esto chau 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 pronto a la próxima chau